Páncreas, represéntate, tengo la sangre llena de azúcar, así no se puede loco, me está bloqueando las arterias. Nada mercy, insulina, lo que te voy a mandar, insulina, lo que te puede ayudar, insulina, lo que te voy a recetar, insulina. Nada mercy, break down. Te voy a presentar la hormona famosa, que de tu sangre quita toda la glucosa. Dice glucosa que no puedes estar, a cualquiera de estas células te tiene que usar. Le voy a abrir la puerta para que pase usted, y no me salga hasta que se convierta en ATP, y hasta que se convierta en la pura energía, que se consume todo el día. La glucosa en sangre no me va a matar, la glucosa en sangre no me va a matar. Porque chuga, 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 vamos a eliminar, chuga, 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 vamos a guardar. Chuga, 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 vamos a almacenar, chuga, 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 vamos a... Páncreas, te pasaste loco, tengo la sangre bajita en azúcar, friend. Me da miedo que nos dé un faracho, me da miedo un mareo. ¿Y eres? Cuando está bajito de azúcar, mi turno por fin llegó. Yo dejo salir la glucosa, y que la insulina almacenó. Soy glucagón. ¡Glucagón! Soy glucagón. La glucosa en sangre está a nivel normal. Ni mucho ni poco, azúcar en sangre siempre a raya. Respect insulina. Respect glucagón. Big up selecta. Selecta. Sí, insulina. Lo que te voy a mandar, insulina.